Rise, el mago de mana, debe morir. Últimamente muchos han estado teniendo problemas con este personaje en la línea de Top y Mid, pero no deberían, ya que conociendo correctamente a este mana caster, vencerlo no es una gran hazaña. Rise es un personaje peligroso si te enfrentas a él con un personaje cuerpo a cuerpo, ya que puede molestarte de manera grosera con su Q todo el tiempo. Yo te recomiendo que si sabes que tu contrincante es un Rise, elijas campeones con habilidades a distancia, como Lux, Sira, Belkos, Malzagar, Cassiopeia o Six. Estos harán sudar frío a Rise. Ahora que si simplemente tuviste mala suerte y vas con un campeón cuerpo a cuerpo, no saltes por la ventana, aún puedes ganarle. El 40% o más del daño que conecta Rise es con su habilidad E, la que rebota varias veces. Debes saber que mientras más cerca estés de él, más rebotará sobre ti y más daño te causará, ya que reduce tu resistencia mágica de manera drástica. Por ello siempre debes evitar estar pegado a él, ya que rebotará muchas veces en ti, llevándote hasta la muerte. El enfriamiento de esta habilidad es bastante alto, así que si lo ves utilizarla en súbditos, es tu oportunidad de causarle daño. Pese a lo peligroso que parezca un Rise en los primeros niveles del juego, también es muy frágil y su movilidad no es muy buena, así que puedes ser víctima de los gangs fácilmente, y si colocas un buen combo podrás tirarlo sin mucha dificultad. Otro aspecto que debes cuidar de Rise es nunca confiarte si lo ves con vida baja, ya que su habilidad definitiva puede absorber gran cantidad de vida, que hará que tu heroico acto de asesinato termine en una ridícula escena merecedora de risas y vergüenzas. Por último, Rise es un campeón que tiene un juego tardío muy fuerte debido a su composición off-tank, lo mejor que puede hacer tu equipo es causarle CC. El peor enemigo de Rise son las ralentizaciones, un Rise que no se puede mover de manera rápida es un Rise inútil. Así que ya sabes, la próxima vez que te enfrentes a un Rise, puedes estar seguro que le causarás dolor de cabeza. Eso es todo por el día de hoy, recuerda que al final te dejo la lista de reproducción de todos los Deber Morir que hay en el canal. No olvides suscribirte al canal y darle la manita arriba a este video. Si tienes amigos en problemas, ayúdalos pasándoles este video. Si te gusta mi trabajo, sígueme en mi Facebook o Twitter para enterarte de los nuevos videos. Mi nombre, Reuben Master, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!